Una propuesta de muchos años, las leyes electorales en México y en Baja California no contemplan necesariamente las candidaturas ciudadanas ajenas a los partidos políticos. Sin embargo, el abogado de Tijuana, Carlos Vázquez, adelantó que se registrarán de manera independiente ante los órganos electorales para contender como candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Afirmó que se trata de fomentar la participación de la sociedad en los asuntos políticos. Estamos lanzando ya una convocatoria para que todo ciudadano que no pertenezca a un partido político y que no pertenezca a un trabajo de gobierno pueda ser parte de una candidatura ciudadana independiente, tanto como gobernador, presidente municipal, diputados y regidores. O sea que cualquier ciudadano va a poder postularse como ciudadano independiente y va a ser registrado en el Instituto Estatal Electoral. Nosotros ya tenemos la oportunidad de trabajar con cada una de esas comunidades y hacerles ver cuáles son nuestras propuestas porque pertenecemos al mismo gremio, o sea al mismo pueblo. ¿Se puede hacer frente a los monstruos políticos? Claro que sí. De hecho, déjame comentarles que nuestra propuesta en este momento no es competir exactamente con los candidatos a gobernador y presidentes municipales de los demás partidos, sino es hacer un equilibrio entre las fuerzas porque nosotros vamos a trabajar con todos aquellos que no votan y con los que están hartos de todos los partidos políticos. Es decir, nosotros vamos a proponer al pueblo que cada uno de los líderes comunitarios haga una solicitud o una carta de todas las necesidades más urgentes de su comunidad y vamos a hacer un libro de peticiones. Es tiempo de una pregunta.